Muy gratos saludables, estimados amigos. Definitivamente en las últimas semanas nuevamente estamos viviendo los efectos de lo que implican los aguaceros torrenciales y que se combinan con unos soles incandescentes. Esto se llama cambio climático. Probablemente los ciclos del cambio climático los vivamos y que sean repetitivos cada dos mil años. Sin embargo, eso no lo vamos a vivir. El cambio climático sí tiene que ver con gases de efecto invernadero, pero dejemos de mantener y seguir echándole la culpa a la agricultura y a la ganadería. Porque en el 2020, cuando el mundo se paralizó en materia de uso de combustibles fósiles, autos parados, transporte considerablemente frenado, pudimos ver cómo la atmósfera se limpió, pudimos ver cómo las aguas se limpiaron, pero la agricultura y la ganadería, a diferencia de lo que muchos creen, se trabajaba mucho más intensamente porque había que producir alimentos y productos que se originan. Creo que es importante que el INAMI, en el caso de Ecuador, haga una retrospectiva de los últimos 40 años. Investigue cómo se ha ido comportando el clima, no solo mes a mes, sino inclusive semana a semana, para en base a esa investigación poder proyectarnos al futuro. Porque, más allá de cualquier discusión, la producción de agrícola, la producción canadera, la producción de alimentos y proteínas de origen animal, no es algo que podamos prescindir. Es fundamental para la vida, y en el caso del Ecuador, también es fundamental en la generación de divisas. Muy gratos saludables, estimados amigos.